Muy buenas gente de youtube En esta ocasión estamos aquí con otro video Para el canal y Estamos otra vez con Injustice Y por fin estamos Con el boss final de Injustice Estamos aquí En el ultimo mapa Y en el ultimo boss En el ultimo escenario Es el ultimo mapa penultimo Pero es que contaría Como el ultimo porque el otro es un mapa bonus Donde mas que nada te dan premios Pero este es el verdadero mapa El verdadero boss Y pues el verdadero desafío final Así que vamos a jugar Y vamos a ver que tal nos va Contra este superman De The Black Knight Que es mi segundo comic favorito La noche mas oscura Así que vamos a ver No he jugado estoy emocionado No 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 Escudo Usare Uso como Uso como escudo a Batman Porque Es mi segundo personaje con mas vida Y el equipamiento que uso con el Hace que resista mucho Lo vieron Lo vieron Demonios Ni siquiera se le alcanza a ver la vida Todavia Si 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 Eso es lo que queria nena Ahí esta Es nuestro Ahí esta Lo tenemos Lo tenemos En la bolsa Asegurado Este es el personaje Que Este mapa Esta lleno de bosses Pero De jefes O como quieran llamarlo Y sinceramente Hay mas fuertes Que este Pero Este es el que tiene mas vida Pero no importa la fuerza O la vida Sino la habilidad Que tenga Este personaje Te hace heridas Que ya no puedes sanar Y por eso es la franja Purpura Ademas creo que si Pierdes Absorbe tu vida O algo asi Y pues Eso seria Un verdadero problema Ya casi Ya casi No me puede Matar No 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 Ahi esta Si Ah Hoy Termina Mi lucha A ver si Ya esta grabando En serio Disculpen A ver No se que paso Ah Movicens se detuvo Dijo que No era compatible Eh La 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 calidad de mi celular Con No se La grabación se detuvo A ver Ah Se fue a la música Ah Muy bien Por fin Ah Se preguntaran Porque Es que este mapa No tiene flechita Pero en realidad Es que si Ya lo pase Pero cuando Este Yo inicio Sesión siempre Para guardar Mis datos Entonces La ultima vez Que inicie Sesión No habia iniciado Sesión Cuando ya habia pasado Este nivel Este mapa Entonces Cuando Ya estaba guardando Yo este mapa Cuando inicie sesión Y no se habia guardado Este Este mapa No se habia guardado Que ya lo habia pasado Pero no importa Porque en realidad Lo que importa Es que ya Pase este mapa Y nos faltaria El mapa Bonus Que Es algo Imposible Difficil Miren Esos personajes Oh Pero no importa Tendre que subir Igual Ese video Ganando este Asi que muy bien Mi lucha Contra el régimen Ha terminado Años Literalmente Habia pasado ya El injustice Habia quedado Antes era Hasta este mapa Pero Lo deje Por mas de un año Lo cambio Por mortal kombat Cambio de celular Vuelvo a instalar Injustice Y me encuentro Con esta actualizacion Nivel 60 Elite x Nuevos personajes Y este nuevo mapa Y pues No habia tenido Los personajes necesarios Para pasarlo Pero el dia de hoy Se acabo esa lucha eterna Y ahora nos quedaria Jugar el mapa Bonus Asi que por favor Dale like Y suscríbete Espero que vean Unos videos Y no olvides De seguirme en twitter Si te hagan buena mira Y se agrada Asi que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!